¡Suscríbete al canal! ¡Tiene aprecio! Felices y contentos de verdad ¡De todo corazón! Porque su canto Ingresa con mucha fuerza En el corazón de la gente peruana ¡Vuelvas arriba todo el mundo! ¡Vuelvas arriba todo el mundo! ¡Vuelvas arriba todo el mundo! ¡Muévete, muévete así! Y llegaron las acciones de las líneas Aunque tardes pero llegaron ¡A justificar su mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Déjame quedarte, entregarte mi amor Contigo yo, siempre hasta el final Perder el tiempo contigo, cuidarte a cada momento Abrazarte y besarte, eso y mucho más Perder el tiempo contigo, cuidarte a cada momento Abrazarte y besarte, eso y mucho más Estoy loquito, loquito de amor Por ti, chiquita, preciosa mujer Esto es tu inspiración, María Pizarres Y canta, el buen hino cazador, Michael Anthony ¡Y ahora, vamos todos! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! Yo quiero vivir, siempre a tu lado Mi sueño es, vivir junto a ti Déjame quererte, entregarte mi amor Contigo yo, siempre hasta el final Déjame quererte, entregarte mi amor Contigo yo, siempre hasta el final Verder el tiempo contigo, cuidarte cada momento Abracarte y besarte, eso y mucho más Verder el tiempo contigo, cuidarte cada momento Abracarte y besarte, eso y mucho más Nunca perderé las esperanzas de tenerte a mi lado Te quiero mi vida, te amaré mi vida Para siempre sola a ti Nunca perderé las esperanzas de tenerte a mi lado Te quiero mi vida, te amaré mi vida Para siempre sola a ti Y siempre, siempre con el aporte musical Esa percusión de Edgar Rayba El bajo electrónico de Mike Barroso Vamos con los teclados Elio Bambista Y esa guitarrita de John Súñica Ah, por si acaso Juegos muchachos Y son tenitos Si o no Así como nosotros Carlos Díaz Y lo va a ser Vamos en Carbilla Nueva Con el maestro Walter Súñica Eres Vestivo rico Muévete, muévete ya Muévete, muévete ya Muévete, muévete ya Dice pasito, dice pasito, pasito, pasito Dice pasito, dice pasito, dice pasito, pasito, pasito Si, si Oche ¡Venga los mandos, Perú!